Aseguran estatales a tres presuntos narcomenudistas con cristal en Gómez Palacio En patrullaje de prevención y vigilancia son detectados tres individuos en el fraccionamiento San Alberto de la ciudad de Gómez Palacio, Durango Con actitud sospechosa que al percatarse de la unidad de seguridad aceleran su paso tratando de huir Al marcarles el alto por los oficiales de la policía estatal y realizarles una inspección se les encontró droga por lo que fueron detenidos Se trata de Antonio N. de 21 años de edad con domicilio en el fraccionamiento El Manantial de la ciudad antes mencionada A quien al revisarlo se le hallaron cinco bolsas de plástico tipo Ziploc conteniendo polvo blanco con las características del cristal y 100 pesos en efectivo Ángel de 19 años de edad con domicilio en elegidos San Alberto de la misma capital se le encontraron siete dosis de la misma droga y 150 pesos en efectivo Y Omar N. de 29 años de edad con domicilio en la colonia Villa Juárez de Ciudad Lerdo, Durango Se le encontraron siete raciones del mismo narcótico y 100 pesos en efectivo Por lo que fueron trasladados la Vicefiscalía General del Estado Zona 1 Región Laguna Para ponerlos a disposición del Ministerio Público para la responsabilidad que les resulte